Hola, hola a todos. Hoy os traigo este maravilloso plugin que lo que hace es un sistema muy similar al que tenemos por ejemplo en los servidores de GTA V. Aquí nos dice el dueño que es que le encanta el sistema de reaparición de GTA V y por lo tanto ha querido recrearlo en un plugin para Minecraft. ¿Qué hace esto? Hace que los usuarios cuando mueran aparezcan en un radio que tú quieras. También es compatible con holographic displays como estáis viendo aquí y el plugin es así de simple, es decir, no tiene más. Y en pantalla nos aparecería lo que es esto. ¿Qué necesitamos? Configurarlo. Vamos a configurarlo. Tenemos aquí el mínimo radius que queremos que expone los usuarios, es decir, el radio mínimo alrededor, en mi caso yo lo tengo en 10 bloques. El radio máximo alrededor que queremos que respawneen los usuarios, en mi caso yo lo tengo en 30 bloques. Si queremos partículas, creo que es esto. Está en true, no cambia nada. Respawntitles, que es esto que ya os enseñé aquí, esto. Si lo queremos activar o no, en mi caso yo lo tengo en sí. El título principal, respawneado. El título secundario. Tú has sido respawneado en tantos, esto de bloques, no lo toquéis, en tantos bloques lejos, ¿vale? Que es respawneado, tú has sido respawneado en tantos bloques lejos. Y luego tenemos más opciones como el holographic displays, es compatible con holographic displays. Si queremos que deje un holograma, remover los hologramas después de X segundos, en mi caso lo tengo para que lo quite en 40 segundos después de que el usuario haya muerto. Y en fancy holograms no sé qué es, pero está en true y a mí me funciona. Así que nos quedaría algo como esto. Vamos a verlo ahora en funcionamiento. Se me olvidó decir que para que funcione hay que meterlo en la carpeta plugins y arrancar el servidor. Pararlo y os creará el archivo de configuración, ¿vale? Os creará la carpeta que yo tengo aquí. A ver si está por aquí. Aquí está. La carpeta, os creará esta carpeta y dentro del archivo de configuración. Bueno, si yo ahora muriese dentro del Minecraft, pondría barra suicide. Y me aparecería automáticamente esta pantalla de, tú has sido respawneado, tantos bloques lejos. Bien. Lo que pasa es que yo he aparecido en un árbol y no sé dónde tengo el punto de respawne ahora. Porque no lo veo. Ah, mira. Aquí está. Kevin WTF ha muerto. La razón ha muerto. Ya está, así de simple. A los 40 segundos se quitaría. Y bueno, eso ha sido todo. Espero que os haya gustado mucho este plugin. Es muy simple, muy sencillito y os puede ayudar muchísimo con vuestros usuarios para que vuestro survival no mueran muy lejos de sus pertenencias. Bueno, un saludo. Adiós.